Estamos empezando, llevamos apenas un mes, pero la gente está súper enchufada. Todas las categorías, niños nuevos que han empezado con mucha ilusión. Y la verdad que es un gusto trabajar cada día con ellos. Se pasan las horas rapidísimos, hay ganas de mejorar. Y lo que nos plantea la temporada, pues vamos viendo a ver si vamos alcanzando poco a poco los campeonatos. Contamos gracias a una buena directiva, los padres se les ve comprometidos, los niños con muchas ganas de trabajar y de mejorarse a sí mismos. Y por mi parte, encantado con ellos. Bueno, si el niño ya está preparado, se le dice la posibilidad de formar parte del club y si en el caso de que a lo mejor les falta un poquito, pues bueno, se les intenta dar un poquito más de preparación para entrar. Incluso padres que a diario te preguntan y demás, pues bueno, siempre se les anima a continuar un poquito más, que a lo mejor les falta a los niños un poquito, un poquito de preparación para entrar en buenas condiciones al equipo. Pues mira, tenemos mucha ilusión. De momento empezamos las competiciones esta misma semana, con los adultos y la semana que viene con los infantiles junior absolutos, las edades más avanzadas y de más nivel, que actualmente están entrenando muy, muy, muy fuerte. Acabaron la temporada muy fuerte y estamos como una continuación. La verdad que los niños durante el verano han disfrutado de entrenamientos en la playa, algunas excursiones y demás, que han mantenido esa motivación. Y la verdad que el principio de temporada muy bien. Los niños pequeños, pues preparándolos, hay que insistirles mucho en el tema de la técnica, trabajar mucho, insistir mucho, corregir, corregir a diario y que poco a poco vayan alcanzando ese nivel deseado para el lado competitivo. El sábado fue la muy famosa bocaína, que nuestro compañero Ernesto, ya es la segunda edición que se presenta, me han dicho que este año fue mucho más dura que la anterior, se pegó cerca de siete horas en el mar. Cerca de siete horas metido en el mar para cruzar, desde la isla de Lanzarote a la isla de Fuerteventura. Es un crack, Ernesto es un crack, trabajando aquí a diario, motiva a todos los que tiene alrededor, se machaca y las felicidades de mi parte por lo que ha conseguido. Y el domingo, que aún no lo hemos publicado, fue la travesía, que también fue a participar Ernesto y otro grupo de nadadores formado por Olga, Álvaro Crespo, Ian Sánchez, Ainhoa Crespo también. Y la verdad que fueron tres kilómetros y medio de mar abierto también, desde Isla de Lobos a Fuerteventura, y entran dentro de la actual Copa de Aguas Abiertas. Los resultados fueron increíbles, porque todos, de primero al último, se hicieron unos tiempos increíbles, y es solo el primer tramo de la Copa. Bueno, yo siempre voy un poco de seguro, pero en este caso, y viendo el equipo que tenemos, quiero que a nivel de cruce, que es 3 tiempos únicamente, con nuevos nadadores, nuevas ilusiones, que se vean, que terminen unos con otros, con las mismas edades, que se van motivando, quiero llegar a todos los campeonatos posibles, volver a viajar con los niños, que el año pasado fue una experiencia única, ellos se pasaron con FIFA, con Fenerife, y quiero volver a estar arriba. Como ya te digo, es difícil, con el poco tiempo de entrenamiento que tenemos, y el poco espacio, pero quiero seguir creciendo, y quiero seguir viendo a la gente motivada, y desde aquí les doy ánimos a seguir, porque son unos máquinas, se portan genial, y se merecen de todo.